Primero quiero saludar a todos los residentes de la ciudad y en especial a la comunidad boliviana y por la posibilidad que tengo de estar acá con ustedes y acercar el consulado de Bolivia a los residentes bolivianos. Bueno, sabemos que este trabajo es de Isabel Nahuelquín, que ella justamente está en la atención al ciudadano extranjero y hoy tiene la posibilidad de que usted se encuentra aquí en Puerto Deseado y bueno, con muchas visitas, ¿no?, de los bolivianos. Así es, la visita ha sido programada por el consulado y por supuesto en coordinación siempre con Isabel, con la Asociación de Residentes Bolivianos, porque en tanto y en cuanto trabajemos todas las instituciones coordinadamente, podemos llegar a todos los ciudadanos bolivianos que es los que realmente se benefician con el trabajo de este consulado. Así que bueno, tratando de acercar la mayor cantidad posible de trámites para los ciudadanos bolivianos, que en sí se hacen referencia a tres documentos básicos que requiere la República Argentina para la regularización documentaria, que son certificado de nacimiento, certificado de antecedentes policiales y para todos aquellos que tengan la cédula boliviana vencida, un certificado de nacionalidad. ¿Estos trámites con su uso muy lleva tiempo? ¿Cómo es el trámite? En sí, de los tres documentos que nosotros emitimos, que son requeridos por las autoridades argentinas, en este caso solo para regularización documentaria, dos de ellos son inmediatos y el certificado de antecedentes policiales tiene un trámite de 15 días, porque van hasta Bolivia, son validados por la policía a nivel nacional, no a nivel provincial. Entonces, y por todas las autoridades policiales en todas las áreas, o sea que es un documento con una amplitud muy grande. Y por eso es que tiene una demora de 15 días, aunque estamos haciendo todos los trámites necesarios para que a partir de junio o julio a más tardar, podamos emitir desde el consulado y con una demora de menos de seis horas. Bien, y los bolivianos que hoy están aquí en esta sala, ¿cuáles son la mayor necesidad de trámite que están transmitiendo? Desde que hemos comenzado hoy temprano en la mañana, los trámites más requeridos son precisamente certificados de nacimiento y de antecedentes policiales, que es lo que le va a permitir regularizar su situación migratoria. No así el de certificado de nacionalidad, pues todos tienen una cédula boliviana, lo cual está llena de satisfacción porque está de acuerdo con la Convención sobre Derechos Humanos y la norma argentina de migración que establece que no hay migrantes ilegales, sino migrantes en situación migratoria irregular y que ahora están regularizando su situación. Pero ninguno es ilegal o indocumentado porque todos poseen una documentación boliviana que acredita su nacionalidad. Bueno, vicecónsul, ¿habrá otra visita aquí en Puerto de Sado nuevamente este año? ¿Está programado? Para este año aún no tenemos programado porque teniendo en cuenta que nuestro consulado en Viedma tiene una jurisdicción muy, muy grande, se nos hace casi imposible estar en el mismo año dos veces en la misma jurisdicción. Imagínense, nosotros tenemos una jurisdicción que comienza en Necochea, en la provincia de Buenos Aires, cinco partidos de la provincia de Buenos Aires, las provincias patagónicas, es decir, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entonces, para nosotros se nos hace casi imposible estar en el mismo año en la misma ciudad. Esperemos, sí, para el próximo año poder estar otra vez acá. Bueno, en este día de hoy, jueves, entonces recordamos hasta qué hora la gente boliviana también puede acercarse y va a estar atendiendo a usted. Yo atiendo hoy hasta las 3 de la tarde, así que por favor, todos los ciudadanos bolivianos que requieran hacer documentos o que tengan alguna inquietud, se apersonen hasta la Sala San Martín de la municipalidad y puedan realizar sus trámites. Bueno.